Bueno, ahorita ya se encuentra controlado, esto quiere decir que está rodeado por guardarrayas, el personal que tenemos lo está cuidando, las condiciones meteorológicas, en este momento el pronóstico es de viento tranquilo y esto nos va a permitir ya nada más cuidarlo hasta su extinción. Está en este momento controlado, más no extinto, quiere decir que está rodeado, pero en el interior todavía hay llamas, hay material que se está consumiendo y que si el viento no presenta ya más actividad, si es tranquilo, pues nos permitirá ya nada más mantener a la gente cuidándolo para poder que se acabe el material que se está consumiendo. Esperemos ya en el transcurso de hoy, todavía el día de mañana, porque hay algunos troncos bastante gruesos, pues ya terminen de consumirse y con eso estaría extinto. La afectación que tenemos ahorita es de aproximadamente 2.702 hectáreas, que fueron las que se afectaron. La mayoría fue pastizal, hay algunas partes en donde el fuego tomó fuertes dimensiones, creció, pero como el viento era tan fuerte, el material se quemó prácticamente de forma horizontal, fue en su mayoría pasto, una mesa por ahí que tenía mucha manzanilla y encinilla, que son especies agustivas, que son las que causaron ese fuerte humadera el día de antier por la tarde.